Buenas tardes y bienvenidos a otro video. En este video vamos a hablar de las ciencias en alemán. Vamos a tratar como ciencia básicamente cualquier cosa que se pueda estudiar en la universidad. Como usualmente hay tres partes de este video, esta primera parte donde yo te explico y también te doy ya un poco del vocabulario y después puedes ver de nuevo todo el vocabulario con imágenes y la palabra en alemán y en español y puedes en esa parte también tomar apuntes, tomarte tiempo para hacer tarjetas de vocabulario y al final habrá unos ejercicios para aplicar lo que acabas de aprender. Entonces, te voy a dar ya unas palabras, unos nombres de las ciencias y también te voy a explicar un poco cómo funciona este sistema en alemán y cómo se llaman las personas que han estudiado eso. Entonces, en alemán también tenemos la diferencia entre las ciencias naturales y las humanidades. Ahora, die Naturwissenschaften son las ciencias naturales, literalmente las ciencias de la naturaleza Ahora, una información extra, la palabra Geist tiene varios significados, uno es mente, pero también espíritu y fantasma. Como puedes ver, en alemán nombramos las humanidades también como las ciencias naturales, lo cual es algo que yo aprecio mucho, porque muchas veces hay el problema de que las personas en realidad no consideran a las humanidades como ciencias de verdad, cuando sí lo son y cuando sí también trabajan con herramientas y metodología científica. Y en alemán tenemos la ventaja de tener la palabra ciencia también en los términos para las humanidades. Por ejemplo, yo estudié Literaturwissenschaften, literalmente la ciencia de la literatura, y mi título después de graduarme es Literaturwissenschaftlerin, científica de literatura. Y ya puedes ver que die Wissenschaftlerin es la científica, la forma masculina es der Wissenschaftler, y muchas ciencias en alemán terminan en Wissenschaft, ciencia, pero también hay otro tipo de palabras, pero vamos a hablar de eso en un momento más. Entonces te voy a dar ahora una de las ciencias más comunes y los nombres de las personas que lo han estudiado. Entonces, por ejemplo, también hay las ciencias sociales, eso son socialwissenschaften, en singular, die socialwissenschaft. Alguien que lo ha estudiado es un socialwissenschaftler o socialwissenschaftlerin. La medicina es di medicin. Las personas son de medicina, di medicinerin. Y un doctor, como quizá ya sabes, es de arzt y di ärztin. Y luego también hay de doctor, di doctorin. Ahora la medicina veterinaria es di veterinärmedicin. Y las personas son de veterinärmedicin. Vamos a seguir con las ciencias naturales. Las matemáticas son di matematikin. Las personas? De matematica, di matematikerin. La física es di physik. De physica, di physikerin. La química es di chimie. De chimica, di chimikerin. Ahora un dato interesante es también que cuando una palabra empieza con CH en alemán, dependiente de la región de Alemania, las personas lo pronuncian de manera muy diferente. Entonces, vas a encontrar a lo largo de Alemania tres pronunciaciones de chimie. Chimie es la versión más neutra. Pero otras personas de otras regiones dicen también chemie. Eso es lo que decimos aquí en mi región. Entonces, antes yo siempre decía chemie, pero me acostumbré a decir chemie porque soy maestra de alemán y quiero usar las versiones más neutras de las palabras. Pero lo más natural para mí siempre era decir chemie. Y hay también chemie. Pero si quieres hablar de manera neutra, puedes hablar de manera neutra, dice chemie. Ahora la farmacia es di pharmaci. Der pharmazeutica, di pharmazeutikerin. Di biologi, la biología. Der biologe, di biologin. Como puedes ver, muchas de las ciencias naturales tienen formas muy similares en español y en alemán. Y también no solo en las ciencias naturales, pero en las humanidades sí se encuentran más diferencias más grandes que en las ciencias naturales. La informática, por ejemplo, es di informatik. Der informatiker, di informatikerin. La ingeniería es di ingenieurwissenschaft. Y la persona es der ingenieur, di ingenieurin. También en la enfermería eso es di pflegewissenschaft. Y di pflege literalmente es el cuidado. Entonces, en alemán nos concentramos en el aspecto de ayudar a alguien, de cuidar a alguien, di pflegewissenschaft. Y normalmente las personas que trabajan en esos ámbitos son der pfleger, di pflegerin. Ahora una enfermera, un enfermero es di krankenschwester o di krankenpflegerin, der krankenpfleger. Krankenschwester es la palabra más colloquial que se escucha en todos lados. Se dice bastante más que krankenpfleger, pero como krankenpfleger literalmente es la hermana de los enfermos, lo cual es una palabra muy bonita, pero es algo que se refiere mucho solo a mujeres. Aunque también a veces ya en estos días, en este tiempo puedes escuchar que se usa krankenpfleger también para hombres, aunque dice hermana. Pero para tener un término más neutro, ahora profesionalmente se dice krankenpfleger, krankenpflegerin, para ya no tener este prejuicio de género. Ahora también hay el derecho, la ciencia del derecho, eso es di rechswissenschaft. También se dice mucho jura. Entonces también vas a escuchar mucho, ich studiere jura. No vas a escuchar tanto, ich studiere rechswissenschaft. Entonces otra vez jura es quizá un poquito más colloquial, pero en realidad no. Jura también es un término muy oficial. También como rechswissenschaft, entonces puedes siempre usar las dos palabras básicamente. Entonces las personas son o der jurist, die juristin o der rechswissenschaftler, die rechswissenschaftlerin. También hay la criminología, die criminologie, der criminologe, die criminologin. La ciencia agrícola es die agrarwissenschaft. Y otra vez, der agrarwissenschaftler, die agrarwissenschaftlerin. Creo que se entiende bastante bien cómo formar las formas para nombrar a las personas. Ahora, la construcción de máquinas es der maschinenbau. Ahora tenemos una palabra que no termina en Wissenschaft y en un momento más vamos a ver muchas más de esas. Y las personas son der maschinenbau, die maschinenbauaren. La arquitectura es die Architektur. Las personas, der Architekt, die Architekte. Y también ya hice un vídeo sobre las profesiones en alemán y obviamente vas a escuchar algunas que escuchamos en este vídeo también ahora. Pero nos concentramos ahora en las ciencias, entonces la mayoría no salieron en el vídeo sobre las profesiones. Y la ciencia de la Tierra es die Geowissenschaft y también se dice mucho Geología, entonces también existe die Geologie. Las personas o der Geologe, die Geologin o der Geowissenschaftler, die Geowissenschaftlerin. Y la Psicología es die Psychologie. Der Psychologe, die Psychologin. Y ahora vamos a entrar un poco más al ámbito de las Humanidades, die Geisteswissenschaften. Ya, dicha Literaturwissenschaften y es una parte básicamente de la Germanistica, como yo soy Germanista. Y eso es die Germanistik. Y la persona es der Germanist, die Germanistin. Ahora, cuando estudias inglés, es die Anglistik o también die Amerikanistik, si te concentras en los estudios sobre los Estados Unidos. Y las personas son der Anglist, die Anglistin, der Amerikanist, die Amerikanistin. Cuando estudias italiano, franceses, español, eso es die Romanistik. Las personas son der Romanist, die Romanistin. Cuando estudias sueco, finlandés, noruego, eso es die Skandinavistik. Der Skandinavist, die Skandinavistin. Y también hay la Linguistika. Eso es die Linguistik o die Sprachwissenschaft. Entonces las personas son o der Linguist, die Linguistin o der Sprachwissenschaftler, die Sprachwissenschaftlerin. Cuando estudias el Coreano y su cultura, eso es Koreanistik. Der Koreanist, die Koreanistin. Cuando te concentras en China, eso es la Sinología, también en español, y en alemán, die Sinologie. Der Sinologue, die Sinologin. Ahora, en el Japonés, eso es die Japanologie. Der Japanologue, die Japanologin. Y cuando se trata de la Egyptología, eso es die Egyptologie. Der Egyptologe, die Egyptologin. La Philosophia. Eso es die Philosophie. Der Philosoph, die Philosophin. También la Historia. Eso es die Geschichtswissenschaft. O se dice más colloquialmente solo die Geschichte. Ich studiere Geschichte. Y las personas son der Historiker, die Historikerin. También se puede decir der Geschichtswissenschaftler, die Geschichtswissenschaftlerin. La Etnología es die Ethnologie. Der Ethnologue, die Ethnologin. La Archeología es die Archeologie. Der Archeologue, die Archeologin. La Anthropologie es die Anthropologie. Der Anthropologue, die Anthropologin. Cuando alguien estudia sobre los medios, eso es die Medienwissenschaft. Der Medienwissenschaftler, die Medienwissenschaftlerin. También se puede estudiar Turismo, Turismología. Eso es die Tourismuswissenschaft o die Touristik. Der Turismoswissenschaftler, die Tourismoswissenschaftlerin. Cuando alguien estudia religión, eso es Religionswissenschaft. Cuando es específicamente el Cristianismo, decimos Theologie. Entonces, tenemos der Religionswissenschaftler, die Religionswissenschaftlerin. Der Theologe, die Theologin. Cuando se trata de la Religion Judia, eso es die Judaistik. Der Judaist, die Judaistin. La Ciencia del Deporte es die Sportwissenschaft. Der Sportwissenschaftler, die Sportwissenschaftlerin. También se puede estudiar la Ciencia de la Comunicación. Eso es die Comunicationswissenschaften. Die Comunicationswissenschaftlerin, der Comunicationswissenschaftler. También en las Ciencias Cognitivas, eso es die Comunicationswissenschaft. Der Cognitionswissenschaftler, die Comunicationswissenschaftlerin. Y la Ciencia de la Musica, es die Comunicationswissenschaft. Der Comunicationswissenschaftler, die Comunicationswissenschaftlerin. La Pedagogia, es o die Pädagoge o die Erziehungswissenschaft. Entonces, der Erziehungswissenschaftler, die Erziehungswissenschaftlerin. La mayoría de las veces, cuando tienes dos términos, el término que termina en Wissenschaft, se refiere sobre todo a personas que trabajan científicamente en ese ámbito. Y las personas que tienen un trabajo más aplicado, tienen más el título sin Wissenschaft. Pero, cualquier persona que terminó esta carrera en la universidad, tiene el título del científico de ese ámbito. Pero cuando no trabaja más en la ciencia, en el ámbito universitario, entonces, muchas veces, ya no se dice el nombre de la persona con Wissenschaft. Por ejemplo, yo me digo más Germanistin que Literaturwissenschaftlerin, porque por el momento no trabajo en la universidad y allí todavía sería una Germanistin y ahora también soy todavía una Literaturwissenschaftlerin. Pero, como trabajo ahora más en la enseñanza, digo más Germanistin que Literaturwissenschaftlerin. Y si trabajará en la universidad, diría más Literaturwissenschaftlerin que Germanistin. Pero al final puedo siempre usar las dos palabras, porque soy las dos cosas. Pero es simplemente como se usan las palabras. Entonces, también, alguien que trabaja en un kinder o en la primaria, casi siempre se va a decir pédagoge y no tanto Erziehungswissenschaftler. Entonces, eso también es algo importante, pero nunca es falso decir también la palabra con Wissenschaft o no hacerlo cuando alguien trabaja científicamente. Entonces, eso es todo. Te voy a dar solo unas frases simples para aplicar. Lo que acabas de aprender es muy simple. Si quieres decir que eres, por ejemplo, Musikwissenschaftler, dices simplemente, ich bin Musikwissenschaftler o ich bin Musikwissenschaftlerin. Si quieres decir que lo estudias, dices, ich studiere, y la ciencia, la carrera. Y, si es en el pasado, dices, ich habe, por ejemplo, Germanistik, studiert. Entonces, muchas gracias por aprender conmigo. Diviértete con las otras dos partes del vídeo. Hasta la próxima vez. Tschüss. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.